Yo soy el amor de tu vida, tengo miedo de mis propietud Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más traje el que yo Pero creo que fuera el mejor de aquella que está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer, cúbrica la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo No sofre de ti, me intento mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!